Hija, el desgraciado de tu marido se metió a mi cuarto y me hizo el amor. Pero mamá, ¿y usted no le dijo nada? Acuérdate que a ese hombre yo no le hablo. ¿Y qué revista estás leyendo? Bueno, aquí enseñan cómo dejar a un baboso con las dudas y cómo. ¿Se puede saber qué es lo que te pasa? Es que me advirtieron que no viera esas películas de adultos. ¿Y por qué? Porque me iba a convertir en piedra. Y ya comencé. Señor comandante, para reportar que una mujer agarró al esposo a madrazos por pisarle el piso mojado. Inmediatamente, capturen a la ciudadana, por favor. Sí, señor comandante. Estamos esperando que se seque el piso. ¿Tú no terminaste la secundaria? En realidad me faltó un periodo. ¿Cuál te faltó? En realidad fue... Mi abuela decía... Amante que no da... Y cuchillo que no corta... Votarlo no importa. Supe que tu mujer se fugó con un hombre. Sí, con mi mejor amigo. ¿Y cómo se llama? Bueno, en realidad no sé. Desde que se llevó a mi mujer, ahora es mi mejor amigo. Tengo la idea de un negocio. ¿Y qué negocio quieres poner? Voy a poner un bar. Mira, te voy a dar un consejo. Si vas a administrar un bar y no estás, te van a robar. ¿Y si estoy todos los días? Si estás todos los días, te van a robar. Pero menos. Cuando una abeja va al gimnasio, ¿qué ejercicio hace? Zumba. ¿Por qué el flamingo cuando va a dormir se para en una pata? Porque si quita las dos, se cae. ¿Y qué estás haciendo? Estoy viendo la película de la familia Díaz. ¿Y de qué se trata? Bueno, primero ellos toman un auto. Y se dirigen al aeropuerto. Cuando están en el aeropuerto, toman un avión. ¿Y cómo se llama la película? La película se llama... Los días se van volando. Give it to me like... I love you. Gracias por ver el video.